buen día estudiaremos romanos 10 17 dice la palabra de dios que por el oír viene la fe la necesidad de hablar sin parar sin reparo en la biblia es eminente dios dice a pablo habla habla sigue hablando y no pares dice jonás dice dios a jonás ve y habla a nínive y nínive parafraseando poniéndome en los zapatos de nínive de jonás perdón le dice a dios esa gente es lo peor del mundo esa gente no escucha esa gente no entiende esa gente vile esa gente amarra a las personas y las depila les quita la piel les hace incisiones y hacen las peores torturas del mundo pero dios le dice a jonás tuve y habla es la orden hoy en día ya la gente no quiere oír es la excusa de los predicadores o de los nosotros los hará ganes que no queremos evangelizar la gente nunca ha querido oír o saber de dios según la historia de seis mil años y lo peor de esto es que algún líder por ahí no quiere apoyar a los evangelistas porque si una iglesia tiene un evangelista se ha sacado la la lotería tu habla y no calles dice la biblia tienes que dar el ejemplo ve a la iglesia habla insta a tiempo y fuera de tiempo señor pero ni los miembros quieren oír o leer la biblia el mandamiento a ti que escuchan la palabra de dios es tu habla y no pares porque por el oír viene la fe y puedes decir señor pero la iglesia está llena de mentirosos pleitistas arrogantes y gubernamentales no importa tú habla y no pares dice la palabra de dios que los ángeles de dios separarán al final las manzanas podridas de las buenas al final de los tiempos los ángeles de dios van a separar el trigo de las espinas por el oír viene a la fe a pablo se le conocía por los poderosos judíos como el agitador el problemático el instigador el que peturba la paz el que no se somete al sumo sacerdote el que se opone a roma el rebelde el que causa insurrecciones contra la política y la hipocresía la gente que está en posición de poder es sumamente peligrosa está dando este ellos tienen el poder de segregarte pero hay que trabajar con ellos y perdonarlos un gran líder que conozco sólo me contestó mensajes cuando le saqué el pasaporte para viajar a eeuu aún así hay que amar dejar que dios haga su juicio al final dejar que dios haga su trabajo al final doy un ejemplo había un suplemento que se vendía por la televisión y yo por dos años lo ignoré porque pues dije es uno más pero estaba en todos los comerciales y lo ponían de una y de otra forma usando la psicología del negocio que es por sí una gran estrategia y táctica psicológica las que usa un día me descuide y dije voy a comprarlo y lo compré lo ordené así en este mundo perdido dios dice tú habla y no calles insta a tiempo y fuera de tiempo no pares tu comercial de jesús porque por el oír viene la fe romano 10 17 aún así tenemos que trabajar con toda la gente aunque seamos diferentes debes hablar y no callar la palabra por tres razones número una se te contará como obra de fe aunque esa persona no llegue a cristo y esto es bíblico pero en estos mensajes no puedo dejar mensajes de una hora porque la gente ni ve los de siete minutos mucho menos mucho menos va a ver los de 30 o oír los de 30 o los de una hora número uno se te contará como obra de fe número dos es un mandamiento y número tres ningún siervo o sierva de dios ha tenido populismo en toda la historia de la humanidad por el oír viene la fe tú habla y no calles